El tiempo nos dirá, columna de John Marulanda. El asesinato del candidato de la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio, por cuenta de los lobos o los choneros, aquellos miembros del cartel del Nuevo Jalisco y estos compañeros de los del Sinaloa, no fue bien, joteada por la presa de ese país sudamericano. Villavicencio, periodista y comentarista, se presentó a sí mismo como un frentero a los bandidos, a quienes retó en medio de un ambiente francamente simpático. Los seis colombianos, perdón, cinco, que fueron capturados a las pocas horas con armamento sofisticado, nos deja mucho que desear. Si así fuera, en nuestro país la demora se explicaría por la lentitud de nuestro aparato de justicia y, por supuesto, la vuelta y revuelta de nuestro sistema político. ¿Quién asesinó a Jorge Luis Gaitán y quién asesinó al buscarlos galar? Preguntas y respuestas claras y dicientes. ¿A qué lo asesinó un tarroa y a éste lo asesinó un motociclista? Así pues, ¿qué a Fernando Villavicencio no pudo haber asesinado uno de los prescritos miembros del clan de los colombianos que campean por allá? Aquí en Colombia estaríamos adiguando quién lo asesinó y, por supuesto, quién carga la culpa. En vivo y en directo, ¿cómo fue el atentado? ¿Y si a Villavicencio no le metieron tres tiros en la cabeza? ¿Y si a Villavicencio no lo mataron en el atentado? ¿Y si a Villavicencio no murió y, por el contrario, sobrevivió al atentado? A decir verdad, ninguno de los colombianos tiene pinta de un trancotirador. Y ninguno, sobre todo esto, ninguno tiene la tranquilidad de un sniper. Yo los conozco muy bien. Estuve con ellos en su escuela. One shot, one killer. Un disparo y uno muerto. Reza su lema básico en la entrada de su escuela. ¿Tres disparos en la cabeza? Mmm, ahí les dejo la inquietud. Por ahora volvamos a la cruda realidad, creo ya. Son tantas las misteriosas desapariciones de nuestro presidente que todo el mundo se pregunta, ¿en qué andará nuestro presidente? ¿Y si Petro para que ya pedile a su hijo, no lo perdonará? ¿Sino que no pueda soltar la lengua? Las dudas y preocupaciones son varias, al punto que la oposición ya ha pedido una evaluación a los médicos de cabecera del jefe de estado, que así podrá develar sus secretos que, por supuesto, no incluye tantos como quisiéramos, sino algunos relacionados con su salud que son tan privados como su vida y sus ausencias pasajeras que no forman parte de su presencia.